una noma por aca hay algo de que alguna hembra anda como calor y un pelito rojo si un pelito rojo esa es tu hembra veni veni vos te estas haciendo el loco esa es tu novia eso no parece que no cubimos eso no parece o no parece oye a mi me contaron una por ahi eso era caco eso era mujer ahi dios mio oh 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 bomberos que andan apagando pego ahi cacorro cacorro ahi me jala una me jala una mi amor para donde es que va tan bonita yo hay pan de mi hombre me dicen carogila negra carogila negra y vos quien sos a quien estas mandando aqui a mi me gusta mi gordito y este es tu macho veni 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 manito veni aca pero muy chilladito no es tu hembra esa es tu novia perdete con tu novia perdete perdete yo creo manito por dios hermanito que sera que ese gendo yo ese me es alabaño ese me a mi me dio que me tenen un cosisimo uno es dos caballos hoy lo maltrata compa lo maltrata ahorita lo maltrata en el momento mejor perdamos de aqui muero mi amor usted como que ya mas dos meses de ser uno y usted mas decamente más de amor ¿no? ay papi venga vamos a romper esa caballona si es que yo si es cachorro se corron yo級aras ay no quieren mujer no cachorro ay 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 Que rico Voy a seguir buscando más víctimas